El pueblo muy sabio cuando dice que duerman con ropa. ¿Cuáles son los próximos en caer? Parece que Gonzalo Castillo será uno de ellos. Todo apunta a que el ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, hombre de confianza de Danilo Medina, ex presidente de la República, presidente del PLD. Los cargos de estas figuras públicas, de las líderes políticas, parece que hablan de una corte, como si estuviéramos en un sistema imperialista de esos milenarios. Y precisamente tenemos los detalles. La Cámara de Cuentas se ha activado. La Procuraduría General de la República tiene a equipo de fiscales prestos a generar noticias. Hay que estar atentos porque muy pronto se va a desencadenar muchos allanamientos. Y vamos a estar dándole cobertura en exclusiva por acá, de la mano de su amigo Francisco Tavares, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. Un saludito a mis padres, un honor de verdad poder encarnar en nombre de Pancho y Fela a los cientos, miles, millones de dominicanos que asumen esta cruzada de construir una mejor nación. Recuerde que la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndose. Nosotros tenemos un concurso en diciembre del Demócrata Te Dobla. Tres grandes premios para aquellos que compartan nuestros contenidos y nos envíen por DM, la captura de los grupos de WhatsApp. Más adelante estarán teniendo detalles para quienes no han tenido la oportunidad de este concurso de El Demócrata Te Dobla en Navidad. Únase a nuestra comunidad en el botón de unirse. Allí mismo le dejo también la oportunidad de que nos pueda apoyar para el trabajo de la Fundación de El Demócrata. Mire, ¿qué ha pasado con Gonzalo Castillo? Es mucho lo que se habló. Recordemos que la periodista colega Alicia Ortega, hay que darle el crédito siempre, los méritos periodísticos y de cualquier índole. Porque si uno no tiene la voluntad, la determinación de darle el mérito a un colega, yo creo que hace muy flacos servicios. Sobre todo que uno no puede estar hablando, cuestionando, criticando, denunciando como comunicador, como periodista en nombre de la transparencia si le roba la tarima, como se dice en buen dominicano, a colegas profesionales. Aquí hay gente que se le cae la lengua si cita a un colega de un medio. Bueno, todo esto porque recuerdo y tengo muy reciente, y parece que a muchos medios se le olvidó, que quien hizo la entrega y la denuncia en caliente del tema del asfalto, de las presuntas maniobras fraudulentas de corrupción en obras públicas con el tema del asfalto, fue precisamente la gran periodista e investigadora Alicia Ortega, quien no tengo el honor de conocer, me honraría, pero el país completo sabe muy bien, y me imagino que muchos de ustedes se recordarán esas entregas del informe de Alicia. Al igual que Nuria Piera, que prácticamente está presente en todas las investigaciones, en este caso fue Alicia. Ese expediente se ha quedado dormido y se le ha dejado reposar, pero justamente el viernes 3 de diciembre es el día en el que vence el plazo para presentar la acusación definitiva en el caso de los anticulpos. Recordemos que, para los que no entienden tanto las líneas y los plazos en materia procesales, la acusación que se presentó para noviembre-diciembre del año 2020 de la operación Antipulpo con los apresamientos de Fernando Rosa, de Carmen Magalís, de Alexis Medina, de Subiel, y de Freddy, el ex-ministro de Salud Pública, de Germosén, el ex-contrador general, lo que se presentó fue una querella, una acusación con la solicitud de la medida de coerción. Al caso declararse complejo, el plazo se extendió. El Ministerio Público solicitó una prórroga para presentar entonces la acusación formal. La diferencia cuando usted hace una acusación con solicitud de medida de coerción es que hay hallazgos penales, hay violaciones tipificadas, pero el juez no decide en la medida de coerción. Quien conoce ese proceso inicial no decide si usted es culpable o no, si esas pruebas tienen calidad o no. No se examina procesalmente hablando si eso va a llegar a conocerse en un juicio de fondo. Lo que se valida es precisamente que esa acusación cumpla con todos los requisitos penales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico y se contempla la distracción de las pruebas, el daño a la investigación, el riesgo procesal de intimidar testigos, de afectar el proceso, de fuga, y un juez le pone una medida de coerción, que puede ser una fianza, un grillete, presentación periódica, o la cárcel, que es uno de los recursos más erásticos como medida de coerción, para que se agote un plazo y durante ese plazo usted, si le ponen una medida de coerción de arresto en un domiciliario, pues usted esperará en su casa, si le presentan una fianza, usted va a esperar el proceso de la acusación formal en la cárcel o con otro tipo de las medidas de coerción. ¿Qué es lo que ha pasado? Que todos esos diputados fueron enviados a la cárcel, luego se le varió la medida a Francisco Pagán, de eso vamos a hablar del impacto que tiene, todo lo que Francisco Pagán está diciendo, las pruebas que está entregando, y todo esto se conecta con el listado de los nuevos allanamientos, de los nuevos apresamientos, que lo vamos a abordar en otro programa, precisamente, que en caliente, es decir, que le recomiendo que esté muy atento al demócrata, porque a propósito de que arrancó la Navidad, y ahí en la tregua política el Ministerio Público va a llevar a cabo nuevos apresamientos, y hay mucha gente que no se va a comer el lechoncito del 24 en su casa. Lamentablemente, uno no se alegra de la desgracia de nadie, pero el que robó tiene que pagar. Las consecuencias tienen que llegar, y vienen de camino. Esas órdenes de apresamiento se están gestionando, y están muy encaminadas. Es cuestión de horas. Luego de explicarle todo esto, en términos de cómo el Ministerio Público solicita la extensión del plazo para presentar la acusación formal, de ahí es que se desprende ahora, que la nueva Cámara de Cuentas, ante el secuestro de la Operación Caracol, recordemos que se dio un allanamiento en la Cámara de Cuentas, un hecho gochornoso, histórico, y ese expediente de Francisco Pagán, de Hugo, precisamente, Álvarez, de la Cámara de Cuentas, y de todos los integrantes, con excepción, como siempre digo, de Margarita Melenciano, la única miembro titular del C Pleno de la Cámara de Cuentas, que es seria, y honestamente, presentó votos disidentes a todo el secuestro, a la venta, al maquillaje de auditorías. Ahora es que esta nueva Cámara de Cuentas esté evacuando estas auditorías. Gonzalo Castillo, Raudo y Velosa ha respondido, ¿Cuáles son las pruebas que se tienen en contra de Gonzalo? La cantidad de los cientos de miles de millones de pesos, ¿Cómo entra en esa ecuación Simón Lizardo Amézquita? Anótelo ahí también. ¿Qué es lo que dice Gonzalo? ¿Cuál es su versión? ¿Y cómo ahora, en medio de la presentación de la operación Antipulpo, a propósito de que se vence el viernes 3, ya se venció el plazo para la presentación de la acusación formal? Esto se va a vincular, no solamente con la acusación en contra de Alecci, de Zuriel, sino que están colaborando muchos, han entregado mucha documentación, y esto vincula, dicho sea de paso, a Sammy Sosa, y a su hermano. Y es importante, cada vez que yo le digo, anote ese nombre, estamos hablando de Gonzalo Castillo, en primer plano, le voy a dar los datos, de todo lo que hizo Gonzalo como Ministro de Obras Públicas, pero eso pasó por Hacienda, eso pasó por el Reservas, ahí entra Simón Lizardo, ahí viene Donald Guerrero, anote esos nombres, cómo se vincula Sammy Sosa, y el hermano de Sammy, que van a bailar en este expediente, y dentro de los que van a caer presos, esos nombres que yo les estoy citando, están en primera línea, le doy los detalles a continuación, usted sabe dónde, en la opinión del demócrata. Estoy aquí para agradecerles encarecidamente, su confianza, su apoyo, para decirles que cuento con ustedes, en el demócrata tenemos un único compromiso, y es aportar, construir una mejor nación, denunciando, criticando, pero más aún, proponiendo, ejerciendo una comunicación responsable. Cuento contigo, nosotros no tenemos una afiliación política partidaria, nos autofinanciamos, así que si quieres apoyarnos, te invito a que te unas, a nuestro canal de YouTube, en la opción de unirte, puedes ahí registrarte, y aportar con lo que puedas, si no quieres, o no puedes hacerlo, el mayor aporte es compartir, nuestro contenido, por los grupos de redes sociales, por WhatsApp, tenemos nuestra fundación, que da cursos en todo el país, es decir, que muchos de los recursos que generamos, con nuestros propios contenidos, lo dedicamos, no solo a la investigación, a la producción, sino también, a llevar el pan de la enseñanza, para aportarle conocimientos, a nuestra nación. Cuento contigo, suscríbete en este momento, forma parte de esta gran familia, del demócrata. Bendiciones. Muchas gracias, por continuar con nosotros, un honor, quiero agradecerles a todos, anímese, participe, en esta iniciativa, en este concurso, de, el demócrata te dobla, suscríbase, a nuestros canales, más allá de la curva, y el demócrata, para el seguimiento de Haití, les recomiendo, que busque nuestro diario, más allá de la curva, en YouTube, a Francisco Tabárez, también, analizando los temas de Haití, quiero sacar un minutito, para, con el permiso, de todos ustedes, felicitar, a mi querida hermana, Felicia, Tabárez Suárez, Felicia de los Milagros, mi hermana menor, bueno, cumple muy cerca, Felicia, años de Miriam, quiero, de manera, muy especial, Felicia, desearte, muchas felicidades, bendiciones, Felicia, es el primor, de la familia, como siempre digo, mi debilidad, las quiero a todas, pero a Felicia, no solo por ser la más pequeña, sino, creo que sin lugar a dudas, de todas mis hermanas, es quien más se parece, a mí, me supera en inteligencia, brillante, abogada, ha sido, una alta ejecutiva, empleada, de instituciones importantes, de la República Dominicana, ha concursado, y ha ganado premios de ensayo, a nivel internacional, se ha formado, en accountability, en todo el tema, de la transparencia, es, una, una mujer impresionante, bueno, espero que disfrutes, en grande, tu cumpleaños, sabes que Pancho, y Fela, se sienten, derretidos, por ti, y bueno, Miriam, Altagracia, de la misma manera, una familia muy unida, de tres hermanas, Felicia, a quien estamos viendo, una modelo, hermosa, morena, bella, te adoro, te quiero, no voy a celebrar contigo, voy a darle permiso, al cuñado, Jorge, que lo haga, como sé que, lo harán, disfrutando en grande, espero, que me pagues, un encuentro de esos, hermana querida, que me debes, así que, en buena hora, hay que celebrar la familia, y creo, que como siempre digo, la mejor manera, de uno enarborar, de creer, en la transformación, de una mejor república dominicana, es creyendo en la familia, y celebrando la vida, de sus seres más cercanos, en buena hora, Felicia, te adoro, te quiero, bendiciones, mucha salud para ti, en todas las vueltas al sol, que deben venir, en el porvenir, te quiero, miren, vamos a seguir, con este tema, precisamente, de qué se trata, todo esto, al hablarle, del hermano de Sammy Sosa, José Antonio Perarta Sosa, José Antonio Perarta Sosa, hermano de Sammy, vinculado, en este expediente, ha sonado mucho Sammy, a Sammy, me parece, que ya van cuatro interrogatorios, que le hacen, pero, anote el nombre, del hermano de Sammy, José Antonio Perarta Sosa, que era la persona, que manejaba las operaciones, de la mano de Alexis Medina, Alecito, el hermano, del expresidente, Danilo Medina, y, esas operaciones, además del combustible, que le suplían, las empresas de Sammy, en sociedad, con Alexis Medina, a la policía nacional, muchas de esas operaciones, fueron realizadas, supliendo el AC30, el asalto caliente, que es precisamente, el expediente, que pone la palestra, que pone en el ojo del huracán, como hemos denominado, a Gonzalo Castillo, estamos hablando, que la Cámara de Cuentas, ha documentado, que el Ministerio, de Obras Públicas, y Comunicaciones, bajo la gestión, de Gonzalo Castillo, le contrató, a la empresa, General Supply, General Supply, la compra, de Asfalto Caliente, por unas sumas, astronómicas, una locura, oígame bien, estamos hablando, de impuestos, y recargos, solamente, ascendentes, a más de, 171, millones de pesos, una diferencia, entre el AC30, importado, para que tengan una idea, porque no se fabrica, el AC30, que se importó, para el programa, de asfalto, y el AC30, que se facturó, entre lo que se compró, y se importó, y lo que se facturó, hay una diferencia, de nada más, y nada menos, que, 2 millones, 884 mil, 623 galones, no estamos hablando, de 10 mil galones, de 100 mil galones, de AC30, 2 millones, 884 mil galones, revela, este informe, con hallazgos penales, que es la diferencia, de la cantidad, de AC30, que se compró, realmente, versus el que se facturó, generando, una diferencia, de nada más, y nada menos, que de aproximadamente, 359, millones, 712 mil, 488 pesos, señores, no son de falco, no son robo, es sencillamente, algo innombrable, cuando usted está hablando, de estas cantidades, en República Dominicana, se le perdió, el respeto al dinero, el penco, podía ser penco, Gonzalo Castillo, para la política, para ganar, unas elecciones, pero mire, hay que tener cuidado, con, con, con estos equipitos, entonces, estamos hablando, que esta diferencia, le reitero, de, el AC30, eh, facturado, versus el importado, por más de 29 mil, 1265 galón, equivalente, a una partida, de 4 millones, 787 mil, 24 pesos, excedentes, de cantidades, sin evidencias, esto ya viéndolo, por partida, otro 484 mil, 422 millones, de pesos, 992 mil, eh, que fueron pagados, sin el soporte, de las certificaciones, de TCS, eh, 484 millones, 117 mil, 400, pagados, sin certificación, de DGI, estos son los hallazgos, eh, estamos hablando, de que también, el Ministerio de Bogas Públicas, y el Banco de Reservas, ahí entra Simón Lizardo, eh, violaron la retribución, del 10%, en la cantidad, del gasto, por servicios de diseño, se pagó una partida, sin evidencia, documental, más de 3 millones, 500 mil, se detectaron, irregularidades, en la Cámara de Cuentas, también, que destacan, contrataciones, sin evidencia, del proceso de selección, del monstruo contratado, de adquisición, del segmento, del segmento asfáltico, sin prueba de apropiación, presupuestaria, como lo establece, la ley 340, guión, 06, eh, violando, también, la ausencia, de las certificaciones, eh, de, eh, fondos, de la reserva de fondos, eh, para la contratación, de los ensayos, del AC30, a materiales, altamente, eh, viscosos, a adquisición, de derivados, del petróleo, a una empresa, sin evidencia, de licencia, es decir, que se violaron, la, eh, certificaciones, de DGI, las certificaciones, de TCS, el registro de los contratos, la reserva de fondos, no, eso era como que estaban en su casa, un colmado, manejando cientos de miles, de millones de pesos, las verificaciones, entre el 2016 y 2020, con las empresas General Supply, eh, con el RNC 131-120-60-1, aquí hablamos, precisamente, viendo el detalle del expediente, con las pruebas, esto no es que el demócrata, está diciendo, que a Gonzalo, lo van a meter preso, lo van a procesar, es que está todo documentado, y no es, que, que uno quiere, o no, esto no importa, si usted es peledeísta, si entiende que es persecución, o no, la realidad es, que todo esto, se llevó a cabo, y que no hay manera, de desmentirlo, no hay forma humana, y mire, yo me pudiera pasar aquí, horas, compartiendo, eh, los detalles, solo lo más relevante, de este expediente, del PENCO, del AC30, que Rey Telo, no solo lo vincula a él, que vincula, a Simón, por los pagos, hechos irregulares, en el banco de reservas, ahí entre en juego, Sammy Sosa, el hermano de Sammy, ahí, todo el expediente, precisamente, eh, de el antipulpo, ahora se pone mucho más grande, se habla que en la OISO, y se manejaron, irregularidades de más de 43 mil millones de pesos, eso es otra, una locura, la empresa General Supply, que está, que es una empresa central, en el expediente de los antipulpos, eh, evidentemente, ahora, eh, toma más relevancia, por las operaciones que se hicieron en torno a Gonzalo Castillo, y a ese cinturón del AC30, hay una gran cantidad de proveedores, de otras empresas también, que van a involucrar a empresarios, a suplidores, que son de los que serán apresados, eh, precisamente, en estos días de Navidad, ¿qué dice, evidentemente, Gonzalo Castillo? Eh, dice, eh, Gonzalo, que, precisamente, él dejó todas las pruebas, óigame bien, de la Cámara de Cuentas, pero que la Cámara de Cuentas no ha querido encontrarlas. Dice Gonzalo, como respuesta, que, la razón, tras la consecución fallida del propósito, radicó, en que, eh, el Ministerio de Obras Públicas, no suministró los expedientes de pago, que ascienden a los más de 325 millones 830 mil 826 pesos, con, con, tres contratistas, que ejecutaron una partida de obras. Aunque, General Supply, evidentemente, entregó una muestra de los pagos correspondientes, desde a las obras realizadas, la ausencia de varios, de estos datos, en la respuesta de Obras Públicas, impidió validar, la totalidad del hormigón asfáltico caliente, eh, preparado, con el material adquirido, para la formulación del AC-30, y, eso imposibilitó, determinar la falta, eh, de, la entrega de los documentos. Evidentemente, que, la Ley General de Archivos de la República Dominicana, número 481-08, expone, en su artículo 28, que los titulares de las instituciones públicas, son responsables de la preservación, y organización, de sus archivos, por lo que los, auditores consultan, consultaron, al ex ministro, Gonzalo Castillo, acerca de la supuesta ausencia, de los documentos, eh, mencionados. Ahora, cito, respecto a esta observación, tenemos a bien precisar, que el Departamento de Contabilidad, del Ministerio de Oblas Públicas y Comunicaciones, eh, allí reposan todos y cada uno de los expedientes de pago, con sus respectivos soportes, después que los mismos son revisados, y autorizados por la Contraloría General de la República, cabe resaltar que dicha Contraloría General, digitalizaba, de manera íntegra, cada expediente, que fue recibido, y que lo mantiene en sus archivos digitales, por lo que la información faltante, bien puede ser ubicada, con alguna diligencia personal, adicionar en los archivos de la Contraloría General de la República. Eso es lo que le dice, Gonzalo Castillo Terrero, eh, quien dirigió, la cartera, de Obras Públicas y Comunicaciones, desde el año 2012, hasta el 19, cuando tomó la licencia, para asumir la candidatura presidencial, y recordaremos que fue allí, precisamente, eh, cuando, eh, el presidente Danilo Medina, nombró a Pepín, a que era viceministro, hermano derecha, eh, hombre de confianza, de Gonzalo Castillo, que es un nombre que también, eventualmente, eh, hay que ponerlo en la lista, de los investigados, y de los que es seguro, este, eh, ministro de Obras Públicas, durante el último año, 2019, 2020, en el que Gonzalo Castillo, era candidato, pre, eh, primero precandidato en el PLD, y luego candidato del PLD, cuando le gana, a Leónel Fernández, hasta que, eh, pierde las elecciones, de la mano del actual presidente, Luisa Binader, miren, en resumen, Gonzalo lo que dice, que todos los hallazgos penales, eh, y las irregularidades, eh, por información incompleta, y que la Procuraduría General de la República, puede solicitarla, en la Contraloría General, que está digitalizada, y que eso es porque no han querido buscar los archivos, ahora, mientras tanto, lo que el PETCA, ha documentado, de la mano de la Cámara de Cuentas, es que, se dieron adjudicaciones, en el tema del AC-30, y el programa de asfaltado, a nivel nacional, como lo había denunciado, Alicia Ortega, donde se beneficiaron a proveedores, que, no entregaron, lo contratado, o, entregaron una calidad, eh, inferior a la que se contrató, diferencia en el costo, de kilómetro cuadrado, de asfalto, de una, de un proveedor a otro, diferencias entre, el AC-30, total, que se importó, a República Dominicana, y el volumen, que se facturó, violación, como ya le he señalado, a todos los procesos, y todo esto apunta, sin lugar a dudas, que, Gonzalo Castillo, será, uno de los próximos, en caer, y cada vez más, entonces, ahora, comienza a enfilarse, la pasarela, ya no solo de los militares, de los generales, del entorno de Danilo Medina, sino de los colaboradores, y miembros del comité político, más cercano, porque paradójicamente, no han caído, miembros del comité político, del PLD, si usted analiza, eh, literalmente, eh, a Jan Alain, no es miembro del comité político, y obviamente, que los generales, ni Torre Rubiú, ni de los Santos Viola, ni mucho menos, Adán Cáceres Silvestre, ni Freddy, el ex ministro, eh, eh, obras públicas, de salud pública, ni Germosén, el ex contralor, en ninguna de las operaciones, ni el Medusa, ni el, ni el Caracol, ni la operación Caracol, ni la Coral, eh, ni, eh, la operación Coral, ni la Coral 5G, no han caído, ninguno de los miembros del comité político, que dirigieron todos carteras, y la pregunta obligada aquí, ¿caerá Gonzalo Castillo? Y si Gonzalo Castillo cae, esto llevará, evidentemente, a un efecto dominó, para que todo el entramado de corrupción, en torno ahora, a los miembros del comité político del PLD, comiencen a caer, Simón Lizardo, Amésquita, Donald Guerrero, colaboradores estrechos y cercanos a Danilo Medina, ¿acelerará esto, la alianza, entre Danilo y Lionel, o, sin lugar a dudas, será, eh, un proceso, que, no llegará, la sangre al río. ¿Qué piensan ustedes, Gonzalo Castillo del Penco, en medio, de estas auditorías, y, eh, de todo lo que se está preparando, en torno a esta investigación, les leo, bendiciones. Hay muchos, pero con credibilidad, pocos, como el demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En el demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!